Este es bueno, es bueno con los machetes Dijo un mal, si se caen los terremotos, si se caen en la casa, no se me va a caer una de estas Es bueno con los machetes Es bueno este muchacho, vamos a ver si la gente se manifiesta ahí, si lo apoya Aunque así es, así es pues, hay gente que lo apoya y hay gente que no lo apoya ¿Qué fue ñaño? ¿De qué parte tú eres ñaño? Yo soy ambateño, brother, de aquí ecuatoriano Ah, pero eres bueno con los machetes Sí, me gusta, me gusta, me he dedicado ahí a trabajar con ellos Hago artesanía y malabares y sobreviviendo, ¿no? Ah, ah, también haces artesanía Sí, pero vivo en Cruzita, tengo allá mis cosas Allá hace mal artesanía Anda con tu mujer o anda solo Ahora ando solo, pero ya, llegará ahí alguna historia, algo por ahí, ¿no? Que se consiga una pelada No, siempre, siempre sale algo por ahí, mi hermano Ya, ya, ¿y de dónde, a qué países nomás has recorrido? He estado en Perú, Bolivia, Chile, Argentina, Brasil, Colombia, Venezuela No, ya, 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 voy a hacer nomás que yo te grabo Vamos a verlo Es bueno este muchacho, eh Con los machetes Vea, hasta arriba Hace el machete Si maneja los machetes, te manda Cambateños, el muchacho Vamos a ver, por ahí Yo pasé por aquí Y de ver lo que es bueno, me regresé Ahí sí le dan Me regresé a grabar Hey, oye ¿Y cuál es tu ilusión? ¿Qué país más quieres conocer? No, me gusta viajar y voy así conociendo, ¿no? Pero la verdad no es por... Hay países muy bonitos y todo, ¿no? Pero acá me gusta Me gusta mi país mismo y Cruzita me gusta a mí Ah Es un lugar que gusto harto, ¿no? He estado en varios lados, pero ahí gusto yo ¿Ya no quieres viajar entonces? No, sí, pero con esto de la pandemia y todo Y como recién llegué de que estaba en Brasil Pienso quedarme un rato aquí en Cruzita ¿Y cuál es el país más bonito que hace el recorrido? Es más bonito, donde la gente es más generosa En Brasil Brasil, Brasil La gente es muy chévere Tienen otra visión para las cosas, ¿no? Uno es artista No lo ven así diferente Respetan mucho, ¿no? No hay mucha discriminación Respetan el arte Claro Y acá discriminan más que todo, ¿no? Antes de verlo como un artista Lo ven diferente, ¿no? Aquí discriminan Claro, discriminan siempre ¿No te ven como un artista entonces? Sí, sí, claro Pero más la gente lo ve a uno así como Como que anda pidiendo Ajá, es verdad, es verdad No, no valoran el arte Ajá Pero no, pero igual hay mucha gente que es muy bondadosa, ¿no? Y es muy persona más que todo, ¿no? Vienen para conocer a la gente, socializar, hablar ¿Cómo se llama usted? Franklin González Mándale un saludo a la gente de Ambar Ahí un saludo a toda la gente de Ambar Mi brother, felicidad, alegría ¿De qué barrio? El astral Y siempre van a cambiar las cosas a mejor ¿De qué barrio de Ambar ¿De qué barrio de Ambar Ustedes? ¿De qué parte? Del centro de Ambar Ah, el centro de Ambar ¿De qué barrio? El barrio La Letamendi Ahí es un barrio para Un saludo a La Letamendi La Letamendi ¿Barrio de Avisbado? Claro, mi brother ¿Especialmente para quién manda el saludo? No para mi familia Para mi mamá Que pase ella muy bien Que alegría Que siempre va a estar bien Estoy alegre y bien, contento Muchas gracias, ñaño A usted también, mi brother Bendiciones Bendiciones que esté bien ahí Que le vaya muy bien Y siempre mejoría Y total Alegria ahí Ya, ñaño, cheve Vamos a grabarle aquí Y nos vamos ya Toma, es bueno con los machetes Es bueno con el machete Con los machetes de muchachos Ya, ñaño, ya Buenas, ñaño, ya Buenas, ñaño, bacano Buenas, ñaño, miñudo Buenas, ñaño, 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 ña